Bienvenidos a las 5 breves del Heraldo. Alerta en calamar por posible ruptura del canal del dique. Hace dos días a la altura de Arroyo Hondo, el río se salió de su cauce y abrió un boquete que provocó el paso de agua a una de las fincas. Con sacos y troncos de árboles, la comunidad bloquea la entrada del agua en esta zona. Taxis se incendian las 72 a la altura de Villa Tarelli. La emergencia se presentó en horas del mediodía de este jueves, cuando al parecer un cortocircuito generará la conflagración del vehículo de servicio público tipo zapatico. El hecho se registró en la calle 72 con carrera 68, hasta donde se desplazaron los bomberos para atender el caso. Fiscalía solicita cárcel para Rancés Vargas y seis exfuncionarios de la Unión Autónoma. Por su parte, el ente investigado requirió que Yesenia Morales McDaniel y Laura Laino García sean cobijadas con prisión domiciliaria mientras avanza la investigación. Siempre pateo los penales de esa forma, dice Rafael Pérez. Siempre los pateo así de esa forma, viendo el video, cuando lo cobro, lo cobro de la forma en que lo ha cobrado anteriormente y desafortunadamente en el último instante se me sube un poco y tengo la mala suerte de que pegan el travesaño. El incómodo momento de Roche Stevenson tras recibir pastelazo en vivo. Stevenson se encontraba realizando uno de los concursos del programa con relación a la época de sembrina, aguinaldo o pastelazo, el cual consiste en que los participantes deben contar un chiste y si resulta gracioso ganan 100 mil pesos, de lo contrario reciben un pastelazo en la cara. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter nos encuentran como arroba elheraldoceo y en Facebook como elheraldo barranquilla. Y estas fueron las 5 breves del heraldo.